El casco antiguo de Pamplona es el más vulnerable en caso de que algún terremoto de los que venimos sufriendo desde hace días supere los 5 grados en la escala Richter. Así lo aseguran los arquitectos especializados en la materia. Urbanísticamente, dicen, la zona no está preparada. Son edificios que no disponen de arrastramientos horizontales que permitan mantener estas indicaciones en condiciones de seguridad en caso de que hubiera un sismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Navarra es la tercera comunidad en cuanto a riesgo de terremoto. Durante esta misma noche, de hecho, se han producido cuatro pequeños terremotos de pequeña magnitud, pero paradójicamente hoy hemos comprobado que aquí no se aplican los criterios de sismicidad a la hora de construir y lo que tampoco existe es un protocolo de prevención de terremotos. Según los expertos, para que la comunidad estuviera de verdad preparada para sacudidas, es necesario que se cree un equipo multidisciplinar compuesto no solo por geólogos o arquitectos, sino también por historiadores. Enseguida sabrán por qué la figura de estos últimos es imprescindible. En este informativo veremos también cómo arranca la campaña del espárrago de este año en Navarra. Un sector que además se encuentra un nuevo nicho de mercado al comercializar también el producto fresco. Bendición en la que no han faltado ramos de olivo y palmas que se han dejado ver esta mañana en las calles de Pamplona. Cientos de familias no se han querido perder la celebración del Domingo de Ramos. Con esta procesión se inician los actos conmemorativos de la Semana Santa en Pamplona. Nos gusta y tradición, lo traemos de siempre. Este año en especial es por traer a los nietos para que conozcan y vean la tradición. Me gusta el Domingo de Ramos. En deporte repasaremos la jornada de segunda división B. Los dos equipos navarros jugaron ayer. El Tudelano logró su sexta victoria a domicilio de la temporada en Torre la Vega y suma 44 puntos, con lo que sella su permanencia ocho jornadas para el final. Osasuna Promesas, por su parte, cayó con estrépito por 0 a 4 ante el Noja. Los rojillos recibieron un excesivo castigo y pierden una nueva oportunidad de alejarse del descenso. Los terremotos siguen presentes en Navarra, aunque por ahora con una magnitud casi imperceptible para la población. Los pueblos sobre los que descansa el perdón no paran de mirar al monte. Y no precisamente por la estampa bucólica, sino por los constantes temblores que sacuden a pueblos como este Uterga. La zona de la sierra ha registrado esta pasada noche cuatro terremotos de entre 1,4 y 1,6 grados de magnitud en la escala Richter, según datos recogidos por el Instituto Geológico Nacional. Los seismos que se han registrado con epicentro en localidades navarras como Uterga, Salinas de Oro, Salinas de Pamplona y Adiós. Y tan importante como el terreno es la construcción de la ciudad en criterios de sismicidad. Navarra es la tercera comunidad de riesgo de terremoto detrás de Murcia y Granada. Dentro de la comunidad foral existen zonas con mayor riesgo que otras de padecer consecuencias por el movimiento de tierra. El casco viejo de Pamplona es el más expuesto arquitectónicamente. Plaza del Castillo, corazón de Pamplona, del que hay dudas razonables sobre si buena parte de sus edificios están en condiciones de aguantar un sismo por encima del 5 en la escala Richter, como el de Elizarraga hace nueve años. Y son edificios que no disponen de arrastramientos horizontales que permitan mantener estas edificaciones en condiciones de seguridad en caso de que hubiera un sismo. El casco viejo de Pamplona está catalogado como la zona más vulnerable de Navarra ante un eventual terremoto. Javier Chérez es arquitecto y conoce bien urbanísticamente una zona que hasta 1918 no pudo expandirse más allá del límite amurallado. Estuvo confinada aquí toda la población y en consecuencia no tuvieron más remedio que seguir subiendo hacia arriba con independencia de lo que podría considerarse lógico o consciente de lo que significa un sismo. Es el caso de edificios como este donde hay motivos para pensar que un fuerte movimiento horizontal del suelo pondría a prueba su capacidad de resistencia. Su forma es vulnerable y como este caso hay muchos en Pamplona. Ahí se ve claramente porque son dos plantas enteras que sobresalen por el nivel de la cubierta del edificio colindante. Pero no solamente son las plantas lo que hay que atender, plantas completas. También están elementos salientes, cornisas, coronaciones varias, lucernarios, hay pináculos, hay chimeneas. Estos elementos son mortales, es algo letal si todo eso se desprende. Y todos estos edificios se han construido sin que estos elementos estén arrastrados, sujetos a las fuerzas horizontales a la estructura. Navarra es la tercera zona sísmica de España. A expertos como Saber Chérez sostienen que no es lógico ni racional actuar urbanísticamente como si nunca fuera a producirse un terremoto. Y Navarra no tiene competencias en materia de sismicidad. Los datos que llegan de hecho vienen del Instituto Geográfico Nacional, pero hay que tener en cuenta que estamos en la tercera zona con mayor número de terremotos de España, lo que lleva a los expertos a plantear la posibilidad de crear un grupo de trabajo que establezca criterios urbanísticos que minimicen el impacto y sobre todo las consecuencias de un gran seísmo. Es el centinela de los terremotos en Navarra. El geólogo Antonio Arechabala es la referencia informativa estos días para hablar de ellos. Los sigue en una zona navarra propicia por nuestra orografía. Nosotros no tenemos unas fallas que se vayan cargando con unas tasas de esfuerzo tan rápidas como pueda tener el sureste español, pero sin embargo tenemos muchas más fallas, más pequeñas pero muchas más, con lo cual la recurrencia de cada trocito de falla viene a ser de unos mil años, pero hay tantas que cada 100 años tenemos alguna gracia y algún disgusto. Profesor de la Universidad de Navarra, Arechabala aboga por crear algo similar a lo que ocurre con el parque automovilístico, una ITV para nuestros edificios. Es fundamental hacer una inspección técnica, como se hace con los vehículos, de los edificios, esperando recibir un terremoto de escala un poco mayor de 5, entre 5 y 6. Navarra no cuenta con un organismo propio que vigile la sismicidad, un equipo multidisciplinar que permita adelantarse a los acontecimientos, compuesto por geólogos, arquitectos, ingenieros e historiadores, pieza esta fundamental para recrear escenarios. Los historiadores fueron los que empezaron todos los estudios de catástrofes, entre ellas las sísmicas, también las de desprendimientos, inundaciones, etc. Pero poco a poco en el siglo XX, los científicos, geólogos, también los arquitectos y los ingenieros, los fuimos expulsando del proceso constructivo y del proceso de urbanización. Y eso nos ha costado muy caro, porque ellos tienen muy buenas metodologías de estudio y entonces pueden sentar muy buenas bases para nosotros crear normativa urbana y normativa constructiva. Fue precisamente el propio Arechabala quien se preocupó de buscar información para explicar lo sucedido en 1903. Recabó datos de crónicas de entonces que le llevan a explicar cómo se sintió en Pamplona un terremoto múltiple de tres horas, que incluso la NASA recogió en sus mediciones y que se cree llegó a 5 grados en la actual escala Richter. Y la preocupación por los terremotos llegará mañana hasta el Parlamento Foral. Mesa y Junta debatirán tres iniciativas relacionadas con los seísmos que sufre la comunidad en los últimos días. En concreto, el grupo parlamentario del PSN ha presentado una pregunta sobre las medidas que va a tomar el Ejecutivo Foral ante la actividad sísmica generada en la Tierra del Perdón. Y estuvieran además dos peticiones del parlamentario no abscrito, Pachi Leuza, para que el consejero de Fomento del Gobierno Foral, Luis Zarraluqui, y el geólogo y profesor de la Universidad de Navarra, Antonio Arechabala, informen en la Cámara Navarra sobre estos seísmos. En otro orden de cosas, verán la carta del secretario general y del Consejo de Administración de CaixaBank en respuesta a la petición de las actas de diferentes órganos de Caja Navarra entre 2002 y 2012. Y la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, pide al Lendakari y Ñigo Urcullu que respete Navarra como una comunidad diferenciada, con una identidad propia, dice, y dentro de España. En una entrevista concedida al diario El Correo, Barcina se muestra partidaria de suprimir la transitoria cuarta para impedir la incorporación de Navarra al país vasco, y recuerda que el porcentaje de voto que tiene UPN ahora en el Parlamento Navarro es similar al que tiene Urcullu en la Cámara Vasca. Además, sobre la izquierda berchale, Barcina dice que no les ve totalmente maduros para asumir la nueva etapa abierta sin terrorismo y dice además que no quieren imaginarse al nacionalismo gobernando en Navarra. Asegura que se va a esforzar para que esto no se produzca. Y miles de personas, 18.000 según los convocantes y 8.000 según la propia policía, se sumaron ayer por la tarde a la manifestación en defensa de los servicios públicos y contra los recortes. Una marcha convocada por los 16 sindicatos de las administraciones públicas y que estuvo además apoyada por hasta 28 organizaciones sociales. En la cabecera, representantes de todos los sindicatos con presencia en las administraciones públicas, emergencias, educación, sanidad o servicios sociales están representados aquí. Critican que lo público, las prestaciones y servicios a los ciudadanos son las que más acusan la crisis. Nosotros creemos que esto lo que hay que hacer es darle la vuelta y fomentar los servicios públicos, que el gobierno lo que está haciendo es reducir la educación, reducir la sanidad, dificultar el acceso a los subsidios a muchísimas personas. Creemos que lo que hay que hacer es precisamente eso, cambiar esas políticas, fomentar los servicios públicos porque son lo que cohesiona la sociedad y lo que hace una distribución de la riqueza más equitativa. Y tras la pancarta se suman a su llamada miles de ciudadanos. 18.000 según los manifestantes, 8.000 según la policía, aseguran que la ciudadanía es la que más paga los recortes en los servicios públicos. Hombre, pues en plan que está muy mal está todo. Sanidad, el profesorado y todo en general. Yo soy del ramo de educación, pero también otros, servicios sociales, sanidad, muchas cosas. Hay muchas necesidades, queremos que dé un poco la vuelta. De la subida de los impuestos, de la subida de todo, de todo, o sea, de todo. Que sea, si los jornales bajan, que baje todo. Ya que los jornales no bajan, pues que no baje, que no sube. Es que los jornales bajan y sube todo, la luz, los impuestos, el butano, todo para los pobres, claro. A la sombra del edificio principal del Servicio Navarro de Salud, se corean consignas contra la privatización de las cocinas, los recortes en sanidad, pero también se clama por el resto de servicios públicos. Exigen que en tiempos de crisis se mantengan las prestaciones del Estado del Bienestar. Y donde también exigen que se mantenga el Estado del Bienestar y la estabilidad política es en Chipre. Un país que se enfrenta a un posible colapso financiero si no se llega a un acuerdo urgente con la Troika en una reunión extraordinaria que se va a mantener esta misma tarde en Bruselas. Y a la espera, precisamente, de esa reunión en Nicosia, miles de personas salen a la calle para exigir una solución. La isla necesita el sí de la eurozona para un plan antes del martes. El gobierno de Nicosia debe votar hoy sí, si aprueba o no esa quita sobre los posibles depósitos privados como último punto de su plan B para convencer a la Troika de desbloquear ese rescate por un valor de 10.000 millones de euros. Y de vuelta a Navarra, la buena noticia económica llega de Iberdrola. La eléctrica destinó 400 millones de euros para proveedores navarros. La compañía invirtió 25 millones en la red de distribución y también se presentó como un importante contribuyente a las arcas forales. Solo el año pasado pagó Hacienda 50 millones de euros, 5 más que en 2011. Además, la plantilla en la comunidad foral se mantuvo estable con 180 trabajadores. Y el gremio que parece que también firmará este año una buena campaña es el de los agricultores que centran su actividad en el espárrago. Oficialmente ya estamos en la campaña de recogida en Navarra. Y es que las condiciones climáticas son propicias para disponer de un producto de máxima calidad. El sector prevé una buena temporada en cierta medida por el aumento de la demanda para comprarlo en fresco. Un invierno húmedo hace pensar que la campaña del espárrago será buena en calidad y en ventas. La industria lo demanda, pero también el consumidor que ha abierto una vía de negocio comprándolo sin envasar, fresco. El hecho de que tú puedas tener un espárrago en la mesa cogido de hoy por la mañana, mañana en la tienda, eso es importantísimo. Y eso lo conseguimos en casi toda España sin ningún problema poder ponerlo en el punto de venta al día siguiente. El agricultor del espárrago hace frente a la crisis ajustando precios y haciendo un enorme esfuerzo por diferenciar su producto del que llega de fuera. La denominación espárrago de Navarra reivindica su calidad. Hay espárragos que solamente tienen la forma y la vista de espárragos y sin embargo el sabor no tiene nada que ver con el espárrago de Navarra. La industria hostelera está tirando del sector, al menos en Navarra, donde se demanda por su calidad y por sus posibilidades en la cocina. Sea con huevos escarazados, sea la vinagreta, sea con diferentes condimentos, con tempura que son buenismos, es decir, el espárrago admite 20.000 posibilidades. Las manos comienzan ahora a dar la tierra en busca del tesoro blanco. Llevan haciéndolo desde el pasado martes 19 de marzo, fecha oficial del arranque de la campaña del espárrago en Navarra. Y el Ayuntamiento de Pamplona abre el plazo de ayudas para jóvenes emprendedores. Una partida a la que destinará 51.200 euros. La principal novedad de la convocatoria es que aumenta el límite máximo de las ayudas que pueden recibir los emprendedores que se presenten. Si se mantiene el porcentaje de subvención del 70% de inversión y además se hace con un máximo de 1.500 euros para personas físicas, sociedades civiles y sociedades irregulares sin personalidad jurídica. Además, se destinan 2.000 euros para sociedades con personalidad jurídica. El plazo estará abierto hasta el próximo 31 de mayo. Hoy es Domingo de Ramos y en toda Navarra miles de personas han celebrado esta mañana esta señalada fecha que da inicio a la Semana Santa. Nosotros hemos acudido a la procesión de Pamplona. La plaza de un estado congregaba esta mañana a numerosos fieles que esperaban esto. ¡Levanten los ramos! Es la esperada bendición de los ramos por parte del arzobispo Francisco Pérez. ¡Hosana, hijo de David! ¡Hosana, Hosana! ¡Bendito es el Dios, el Dios de Israel! ¡Cantemos, cantemos! Después y tras los hosanas de este coro infantil arrancaba la profesión con la que se da inicio a la Semana Santa. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba como el Hijo de Dios. La gente alfombraba su camino y dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol. Así los pamploneses arropaban hoy con sus ramos de olivo este recorrido procesional. La procesión del Domingo de Ramos está protagonizada en Pamplona por este paso, la entrada de Jesús en Jerusalén. Fue restaurado en la década de los 50 por el arquitecto Víctor Eusa. Fecha 850 kilos y exportado por 22 personas. Entró en la hermandad en el año 1924 y que cuando empezó el paso pues bueno era diferente, tenía más figuras y las andas eran distintas. Pero posteriormente se ha ido modificando, se le retiraron dos figuras que tienen a los tratos levantados porque en tiempo rompía los cables de la luz. Poco antes de las 12 del mediodía, el Cabildo, el Paso, el Coro de Niños Cantores, la Hermandad de la Pasión y los Feligreses llegaban a la Catedral de Pamplona donde se ha celebrado la Eucaristía presidida por el arzobispo Francisco Pérez. La procesión del Domingo de Ramos es la más familiar de todas las celebraciones de la Semana Santa. Numerosas familias han acudido hoy a la bendición de los ramos en una mañana en la que los protagonistas sin duda han sido los más pequeños. Porque mira, yo creo en Jesucristo y yo ya sé que de verdad que mató a ellos, los romanos. Me gusta el Domingo de Ramos. Este año en especial es por traer a los nietos para que conozcan y vean la tradición. Jesús entra a Jerusalén. Si es un día muy señalado, a mí, yo que sé, a mí me gusta mucho. Yo que sé, es como algo pues el inicio de la Semana Santa y cuando Jesús entra al pueblo, lo que lo aclaman, luego lo que le hacen. Señora y las nietas pues nos hacen venir aquí, todos en familia. Muy bien, final de la Cuaresma y el principio de la Semana de Pascua que culmina el Domingo de Resurrección. Y ayer las puertas de Castel Gandolfo se abrieron para ofrecer una imagen que ya se guarda en las hemerotecas. Por primera vez en la historia de la Iglesia, al menos desde que se tienen referencias escritas, un papa en plenos poderes y otro emérito se reunieron y rezaron juntos como hermanos. El encuentro entre Francisco y Benedicto XVI se produjo en la residencia donde vive Ratzinger a una treintena de kilómetros al sur de Roma. Allí el nuevo papa visitó diez días después de acceder al cargo al que ha sido durante ocho años la máxima cabeza visible de la Iglesia Católica. Y la biografía del papa Francisco sigue despertando interés. Hace unos días les mostrábamos los lazos del nuevo papa con Navarra y hoy vamos un paso más porque Francisco también visitó más puntos de la geografía española. De hecho, los miembros de la casa de los jesuitas de Alcalá de Henares que coincidieron con él, aún permanecen allí y no olvidan que era una persona humilde y sobre todo muy trabajadora. Hay que buscar en los registros. Fue hace 43 años. Bergoglio, Jorge Bergoglio, en 1971. Colegio San Ignacio de Loyola, Alcalá de Henares. El entonces futuro papa rezaba en esta capilla, caminaba por estos pasillos y a la hora de comer se encontraba con José María. ¿Te sientes tú orgulloso? Sí, sí, muy orgulloso. Muy orgulloso, muy bien. Y yo también de haber tenido a un cocinero del que ahora es papá. Cuando ya era cardenal, este otro jesuita compartió piso con un austero bergoglio. No tenía coche, ni tenía chofer, ni tenía nada porque no creía que hacía falta esas cosas. En pleno corralito en Argentina, al padre Ángel le encomendaron a organizar un comedor social. Ahí estaba Bergoglio y su humildad. Una de las sotanas que detuvo la recicló, que era de la anterior. Y otra constante en su vida nos la cuenta uno de sus colaboradores. Cuando terminaba un encuentro con quien sea, reze por mí, me encomiendo sus oraciones. En la plaza de San Pedro hizo lo mismo, pidió a los fieles que rezaran por él. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En segunda vez, Osasuna Promesa recibió una contundente goleada ayer en Tajonar por parte del Noja, mientras que el Tudelano selló la permanencia tras asaltar el campo del Gimnástica de Torre la Vega. Estas palabras del capitán Fernando Lumbreras dejaban claro lo que buscaba el Tudelano, transformar en puntos sus buenos partidos. La gran imagen mostrada en los últimos encuentros nos estaba viendo recompensada con triunfos para un Tudelano que está realizando una campaña de ensueño. La gimnástica de Torre la Vega lo intentó primero con dos jugadas a balón parado. También con esta galopada del delantero cántabro. A punto está de cometer penalti el central del Tudelano La Laguna, pero aguanta finalmente la cometida y el disparo del rival se va alto. Los riveros respondieron con este balón parado y con este tímido lanzamiento fácil para el portero de la gimnástica en lo más destacable de la primera mitad. En la segunda parte, este jugadón de Azpilicueta a punto estuvo de adelantar al Tudelano. La gimnástica sorprendió con este gran pase diagonal, buen control orientado y el chut se va al lateral de la red. Pero a los seis minutos de la reanudación, el portero cántabro no bloca este disparo desde fuera del área y Esparza se encarga de rematar, marcando el gol de la victoria para el Tudelano. En la casi media hora restante, el conjunto cántabro intentó una y otra vez igualar el choque, de cualquier manera incluso simulando un penalti. El árbitro no picó y los navarros se alzaron con su segunda victoria consecutiva a domicilio, cuarto partido sin perder. Bueno, un triunfo muy importante, un poco que da la confirmación de la línea que lleva el equipo en las últimas semanas. Y bueno, apostamos por algo y a veces nos lo da, ¿no? Este jueves los riberos reciben a otro equipo cántabro, el Racing de Santander B, penúltimo del grupo segundo. Los errores propios del filial rojillo les condenaron ante el Noja. El Promesa se recibió un excesivo castigo y fue víctima de sus fallos defensivos tal y como demuestra el primer gol en el minuto 11. Saque largo del portero, no se despeja el balón que bota y supera la defensa, algo que aprovecha Gerardo para inaugurar el marcador. El 0-4, cualquiera que vea el resultado dice, va, ha sido un baño, pero en absoluto es que nosotros no hemos estado con la defensa. Y al final, si nosotros mantenemos nuestra portería a cero, sí tenemos opciones, pero si damos esas opciones que hemos dado, pues la verdad que el rival no te perdona. Acto seguido, Marc Nierga pudo empatar un encuentro en el que gozaron de varias ocasiones, pero el Noja, tras este aviso que desvía Elías a corner, aprovechó otro error de Osasuna. El portero Navarro se come este centro chut de resi a la media hora de encuentro. De nuevo el filial gozó de ocasiones para cortar la diferencia en el marcador antes del descanso, como este centro de sipo que a punto está el Noja de metérselo en propia puerta. El propio lateral izquierdo, Rojillo, pierde la marca, pero el delantero Cantabro no atinó con el disparo. Con esta opción se llegó al descanso. Tras la reanudación se produjo un intercambio de golpes, pero no era la tarde del conjunto de Miguel Merino y sí la del Noja, que amplió la diferencia en el marcador. Tras este desbarajuste defensivo, Ricky marcó a placer en el 61. Osasuna lo intentó a balón parado, pero el cuarto llegó de un penalti señalado a Hugo por mano dentro del área en la última acción del partido, pues el colegiado pitó justo después de que Gerardo hiciera su doblete. Y la victoria de la última jornada de Lizarra ante a Morevieta ha espoleado al conjunto de Chesu Martínez. Los navarros vuelven a soñar con la salvación tras abandonar el farolillo rojo. El objetivo no es sencillo, pues los estellicas están a seis puntos de promoción y a siete de la permanencia. Además, esta tarde visitan al Lleida, uno de los equipos potentes del grupo, y que busca alcanzar la cuarta posición que le permita disputar la fase de ascenso a segunda división. El triunfo está caro, si bien el Lizarra no se rinde y saldrá por todas. Tienen poco que perder y mucho que ganar. Si no consiguen la victoria, los de Tierra Estella acabarán la jornada como colistas de grupo. Por su parte, la Peña Sport ya conoce la fórmula para derrotar a su rival de esta tarde el Teruel. A pesar de que el partido de la primera vuelta disputado en tierras aragonesas, el duelo terminó en empate, los azulones merecieron mejor suerte, pues gozaron de las mejores ocasiones y su rival solo pudo igualar el choque de penalti. La Peña debe de hacer muy buen campo a favor, con un público entregado además, que ayude a conseguir una victoria con la que puedan salir de los puestos de descenso. Y en pelota, los vigentes campeones del Parejas quedaron eliminados del torneo. El partido empezó con un buen ambiente, como se ve en el sorteo, que acabó con declaraciones de Titín III contra el sistema de competición y, en especial, su empresa. El jugador y Merino II perdieron por 22-8 frente a Bengochea Sexto Iberoiz en el Labrid de Pamplona. Los riojanos se jugaban el pase a semifinales y, a pesar de que Sala y Barriola les echaron una mano en Bilbao, ganando a Beresaluce y al Bisú, no ganaron su partido. El veterano pelotario asumió su responsabilidad en la eliminación, pero cargó duramente contra el sistema del torneo, la pelota y su empresa, con la que acaba contrato este mismo mes de junio. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. La exposición El arte en guerra, Francia, 1938-1947, llega al Guggenheim de Bilbao. Organizada junto al Museo de Arte Moderno de París, muestra cómo los artistas se revelaron frente a la ocupación alemana. Más de 500 obras de Picasso, Kandinsky y muchos más autores en una muestra dividida en 12 secciones, que sirve para desvelar todo lo que quedó en la intimidad de las vivencias y de los talleres, de los refugios, de los campos de internamiento y sobre todo los campos de concentración, todo lo que quedó a la sombra de la historia. Con esta exposición nos vamos, sean felices y disfruten de la tarde. Adiós. 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 Adiós.